Qué semana, eh. Para todos los que están viendo en el presente, pues tengan cuidado porque muchos países ya están empezando a regresar a la nueva normalidad, pero pues sabemos que mientras no exista una vacuna tal cual, pues sí tenemos que tener el doble, el doble de cuidado porque ahora saliendo, pues vamos a encontrarnos con mucha gente que va a tener esa necesidad de abrazarnos y de besarnos y debemos tener todavía esa distancia. Y bueno, dentro de la música pues ha habido muchos discos muy buenos, principalmente traigo estos cuatro que son, no sé si mis favoritos, pero sí anotar así para no, que no se pierdan para siempre en el olvido como le pasa a tantísimos y tantísimos discos que, pues vamos a morir sin escuchar y hasta me voy a agüitar. Bueno, vamos a comenzar el primero con Shiner, Shiner con su Schadenfreude, este término alemán que es como encontrar gozo, regocijo en el sufrimiento ajeno, un poco como cuando, este término que se aplica como cuando se hacen bromas pesadas en la tele, ahora en internet y se ríe uno a costa de la desgracia de otros, y que de hecho apenas descubrieron que incluso los niños desde temprana edad ya tienen este sentimiento desarrollado, casi innato. Pero bueno, Shiner es una banda de hard rock, hardcore, que se originó en Kansas en los noventas, se disolvió en el 2001 después del Dieg, y a partir del 2012 se reunieron y no sacaron ningún disco pero se mantuvieron tocando juntos, eso por fortuna es lo que mantuvo esa energía entre todos los integrantes originales, lo que precisamente les permitió reunirse ahora para el Shadenfreude. Un amigo que es un fan hardcore, pero así masivo, de hueso colorado de Slipknot, me presentó el Splay de Shiner de 1996, donde venía un track que se llamaba Slipknot, que era una especie como de homage, parodia a Slipknot, y desde entonces bueno, me gustaron un tanto. En la escena hardcore sí son un poco más como de culto, y la verdad es que aunque no suene mucho su regreso después de 19 años, bueno, sí hay mucha gente muy emocionada por este regreso, y la verdad es que suenan mejor que nunca, suenan muy enérgicos, suenan como que muy emocionados por este regreso al estudio. Solamente son ocho canciones, ocho tracks, que van desde la contemplación de la soledad de End The End, el primer track, a la esperanza hipnótica de Oh Captain, el último track. Todos, decía, se sienten adaptados, se sienten como emocionados, creo, por esta parte, de volver a crear un disco que va a pasar a la historia seguramente, pero es de notar sobre todo el trabajo de Jason Gerken, que es un gran baterista, y que ahora se siente como es como este hilo conductor, este hilo que conecta la base de todos los elementos demás. Decía, se siente muy enérgico también, sobre todo esta canción Paul Peepock, que ahí ya se siente como que empiezan a explotar, lamentablemente ese ya es el track número 6, entonces como que se antoja más, pero finalmente así es su estilo, digo, es hardcore, pero un tanto hard rock, por momentos suena mucho a Stained, o a las etapas previas de Queens of the Stone Age o Foo Fighters, entonces, pues a todos los que no lo conocían, no conocían a esta banda, pues ya icónica, pues ahí está su regreso después de 19 años. The Suspended Harp of Bubble, de Cirilus Crick y Vox Clamantis. Cirilus Crick fue un compositor de Estonia que nació en 1889, murió en 1962, y después de la Revolución Rusa, de la etapa de la post-revolución 1917-1923, se dedicó a recoger todos, a recuperar todos los cantos folclóricos perdidos por este evento histórico, pero también le interesó mucho la fusión que iba a haber después de la recomposición que hay tras este tipo de eventos históricos. Sus composiciones, pues principalmente corales, por cierto, pues hablan sí de convergencia, de lucha, de tradición, pero también se siente como una mezcla de estilos, y es que al igual que Bela Bartók, pues se dedicó precisamente a ser musicólogo, a recoger la tradición oral de muchos pueblos que no tenían una teoría de la música tal cual, y lo vino a acoplar junto con la música clásica, la música, pues digamos, ya establecida en Rusia. Entonces formó una escuela bastante peculiar, que después vino a recoger, pues bueno, vinieron a recoger varios compositores contemporáneos. Vox Clamantis también es de Estonia, es un ensamble coral a los que tuve la oportunidad de ver en el 2019, en el Festival Cervantino de México, y ahí interpretaron, sí, igual de Cirilos Crick, obras de Cirilos Crick, pero sobre todo obras también de otro compositor estoniano, que seguramente muchos de ustedes conocen y es favorito de muchos, que es Arbo Part. Y es que Vox Clamantis también busca lo mismo, busca rescatar toda la música, pues que ahora ya está un poco perdida, porque ya mucha gente no se interesa tanto por ese periodo clásico, y combinarla con música contemporánea, también a través de ensambles corales. Entonces este disco básicamente suena como a ópera contemporánea, es un ensamble coral, decía, pero pues son, son trabajos de Cirilos Crick que ya mezclaba un poco lo clásico con el contemporáneo, y ahora también Vox le mete, pues, sus arreglos contemporáneos sobre contemporáneos. Entonces se siente de repente muy, por momentos se siente un tanto experimental, pero muy rico en tradición. Aaron Parks, Little Big 2, Dreams of a Mechanical Man, que es la continuación de su Little Big del 2018. Aaron Parks es un pianista de jazz de Seattle, al igual que Vox Clamantis, el ensamble del que acabamos de hablar, también es un ganador del Grammy, y de hecho él además fue tercer lugar en esta competencia internacional de Loneos Monk, organizada por el Instituto Internacional también Herbie Hancock. Tercer lugar puede no parecer demasiado en una sociedad de meritocracia como en la que vivimos, pero la verdad es que básicamente cualquier finalista que llegue a estas instancias de este festival, esta competencia internacional, básicamente ya tiene asegurado su futuro en la música en los más altos niveles. Cuando no es reclutado por los mejores colegios, las mejores escuelas del mundo como profesor, sí es reclutado por los mejores estudios de grabación del mundo. De hecho en el 2006, que fue cuando Aaron ganó este tercer lugar en el festival en la competencia Thelonious Monk, fue reclutado por Blue Note Records, con ellos se editó Invisible Cinema en el 2008, después se pasó a ECM, con quienes se editó dos trabajos más, y actualmente está con Rope Adob, con quienes ya editó, pues decía, el Little Big del 2018 y ahora el Little Big 2. La fuerza interpretativa de su piano y la armonía tan orgánica que logra con todos los demás instrumentos hace que este jamás sea un jazz de segundo plano, muchas veces hay muchos artistas, hay que decirlo, que no se entienden tan bien quizás con el resto de músicos de estudio y se logra un jazz de elevador, como que no modulan muy bien y si te quedas así de, ¿a qué hora va a cantar? Lo que Aaron busca es mostrar lo dicho por Charles Mingus, hacer de lo sencillo algo complicado, es algo que todos podemos hacer, pero hacer de lo complicado algo sencillo, eso es verdadera creatividad. Logra pues un jazz que se siente fiel a las complicadas estructuras nada previsibles y a la vez la fruición de lo contemporáneo con sintetizadores y con guitarras eléctricas, la verdad es que este sí es un disco 5 estrellas, recomendadísimo. Y finalmente Bore con Bore 2, es un EP. Esta semana han salido discos de metal muy visceral, de esos que te invitan a hacer un headbanging agresivo con la escoba y sin embargo es difícil elegir uno que sea el disco de la semana. Bear regresó con su propaganda, eso es un punk muy directo, pero a la vez es más para verlo en directos, en vivo. Regresó en Oceans con su Cosmic World Mother y además está también Transatanism, el disco de B.E.C. ese estuve a nada de ponerlo entre los discos de la semana, es un industrial black metal, pero justamente ese elemento, esa característica que lo hace sobresalir, bueno a veces le juega en contra, por lo menos para mí, porque precisamente al ser industrial, pues si de repente te empieza como a alterar con sus sonidos electrónicos y el black metal lo regresa de nuevo a los tempos más lentos, entonces como que es un, no te deja explotar, no te deja llegar al clímax. Y en mi opinión, en esta semana, Bore, esta banda de Nueva York que comparte nombres con muchas otras bandas, pero obviamente dejo su bandcamp oficial para que no se pierdan, con cuatro tracks, con su EP, Bore 2, pega más duro que el resto, la verdad. También es un punk hardcore, pero clásico, crudo, iracundo, que condensa en menos de 15 minutos en cuatro tracks, uno de los mejores trabajos que han salido, por lo menos en esta pandemia. Así que ahí tienen cuatro de los mejores trabajos, cuatro de los trabajos más notables a destacar de esta semana, diferentes géneros para que tengan de dónde escoger. Esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente.